¡Prepárate! 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 ¡Van de Grif! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lito Piggy! ¡Gracias! ¡Mamacita! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oh! 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 ¡Yosera! Oh, güey. ¡Yosera! ¡Yosera, ¡Yosera! ¡Te gravas! ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! What's wrong with you! What's wrong with you? What's wrong with you? Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jump! ¡Jump! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, profesor! ¡Gracias! ¡Guau, jeney Zendenha! Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando